...que sea para los primeros días de junio, pero bueno, eso lo vamos a saber la semana que viene porque se están recibiendo ya todos, todos los implementos para el armado y durante este mes vamos a armar, vamos a ver cuándo llegamos. ¿Está haciendo cargo el gobierno de la Zafra o de la Interza? No, nosotros estamos trabajando, vinimos trabajando en forma normal, en coordinación también con la empresa Omega por supuesto, para que no tenga ningún tipo de demora en el momento en el que tenga que hacerse cargo. Así que seguimos trabajando y coordinando esto. Hasta ahora hay empleados que pudimos indemnizar que se retiraron, son 75 nada más, todos los demás pasaron al Estado, ya están hechos los decretos, ya están cobrando, se están ultimando los detalles y ya están trabajando incluso en las áreas a las cuales se los ha destinado en todo el gobierno provincial y en algunos casos municipales. ¿Con cuántos empleados entonces trabajarían en esta Zafra? 600 empleados como habíamos planteado, hicimos un replanteo del perfil y una coordinación nueva para que con estos 600 empleados se funcione bien en esta Zafra.